Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora comienza el programa Nadiosca te escucha. Un programa de entrevistas, variedad, donde atendemos los problemas de la comunidad. Nadiosca te escucha. Comienza ahora. Muy buenos días, Puerto Rico. Estamos aquí a través de Radio Grito 1200 en medio que te lleva. Oye, además de hacer el resumen que siempre hacemos durante el comienzo del programa, ¿verdad? De lo que está pasando en el país. Recuerden, mira, mira lo que tengo. Oye, qué infantil. Me llega el momento infantil. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Yo les dije que durante estos días vamos a estar obsequiando, ¿verdad? Esos abuelitos o tías o tíos o lo que sea, ¿no? Para que tengan un obsequio para el día de Navidad para sus parientes, ¿verdad? Que quizás por alguna razón no han podido tener un obsequio para ellos. Pues miren lo que estén a través de las cámaras. Pueden hacer ver, mira, a mí me encanta. Yo quiero una. Yo quiero una. Hoy voy a cogerlo de uno en uno porque es que me puse bien bondadosa la última vez y les regalé a todos. Pero hoy solamente voy a estar sorteando, mira, esta bolita que está aquí de... Esto es bolivor, ¿verdad? Una bolita de bolivor, pero mira qué bella. Es de colores neones y está espectacular. Yo digo, yo quiero una. Yo quiero una. Oye, está espectacular esto. Así que mira, ya mismo vamos a explicar cómo te va... Te puedes ganar esta bolita de bolivor para cualquiera de sus nietecitos. Pero también, además de la bolita de bolivor, también vamos a estar obsequiando. Mírenme, mírenme. Nuestro amigo. De nuestro amigo, ¿verdad? Los cantores de Puerto Rico. Tenemos, no sé si recogieron el otro CD o no, pero ahorita vamos a verificar eso. Que habíamos sorteado uno y se lo había ganado sin tron. Tengo que verificar si sin tron ya los recogió o no. Porque mira, tenemos el CD de los cantores de Puerto Rico. Música que ahorita, Michelle, cuando tú puedas, pones un poquito. Vamos a decir, Michelle, tiene un poquito de música y de los cantores de Puerto Rico. Porque este CD está espectacular. Ellos se comprometieron conmigo de estar con nosotros aquí en vivo, ¿verdad? Para una entrevista. Pero mira, escucha eso. Qué rico en este tiempo de Navidad. Ese cuatro, cómo suena eso. ¡Oh, qué rico! ¿Verdad que sí? Así que mira, ahí tiene un poquito, un toquecito de los cantores de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque también vamos a estar sorteando también, o no sorteando. Vamos a hacer una competencia, vamos a hacerlo de una manera de la misma cosa. Dentro de unos minutos, luego del resumen de noticias, vamos a explicar. Así que mira, está pendiente para las instrucciones para que te ganes este CD de los cantores de Puerto Rico. Así, y comenzamos, ¿verdad? Con el resumen de noticias para el día de hoy. Hoy ya, hoy es jueves 22 de diciembre del 2022. Estamos al ley de dos días para Nochebuena. Así que felicidades a toda nuestra gente que nos sigue no solamente de Puerto Rico, sino de la diáspora de la República, de diferentes lugares de todo el mundo. Oye, y comenzamos con lo que hoy se va a estar difundiendo en todos los medios noticiosos. Pues una enmienda sobre inmigración complica la aprobación del proyecto que asignaría fondos de Medicaid a Puerto Rico. El liderato del Senado esperaba reencaminar lo que es la legislación en la mañana del jueves. Además, hombre que murió tras ser chocado por un conductor ebrio, iba a buscar a su hija al aeropuerto. La mujer se topó, ¿verdad?, con la escena en el puente Teodoro Moscoso, según la policía. También tenemos que mencionar que el gobernador Pierluisi prevé el largo camino para la reconstrucción. Este es y va a ser el cuatrienio de la obra. Estas son palabras del gobernador Pedro Pierluisi. En la última entrevista del año, ¿verdad?, sobre los desafíos que enfrentó su administración durante el 2022, como la corrupción, el COVID y la violencia de género. Y pronostica cuánto demorará el plan de recuperación con fondos federales. Entonces, oye, y continúan las noticias. Tenemos aquí en la prensa, para la prensa escrita, ¿verdad?, de Puerto Rico para el día de hoy. Se vuelve a repetir más o menos las expresiones de nuestro señor gobernador, que reflexiona sobre su obra y futuro. El gobernador Pedro Pierluisi, en entrevista con, ¿verdad?, él nos habla de sus planes para el 2023 y los retos que enfrenta. También hoy se va a estar hablando de los reyes, ustedes saben los reyes de Juana Díaz, que se han hecho famosos por largo, largo tiempo, ¿verdad?, invitan al papa a visitar la isla. La tradición boricua llegó una vez más al Vaticano en una experiencia personal y preciosa, según fue descrita por Gaspar Merchor y Gasp y Baltazar, quienes conversaron con Francisco de varios temas, hasta de la Copa Mundial de Argentina. Oye, qué interesante, ¿verdad? Y en aumento también cifras de estudiantes con autismo. Así que pendiente a esto y mucho más. Oye, esto es lo que se van a estar hablando, los temas noticiosos. Que se van a estar hablando para el día de hoy. Pero también quiero comentar que para las personas que están pendientes, ¿verdad?, a cómo va a estar la situación en el clima para los días de hoy, adelantamos que durante todos estos días pasados hemos estado haciendo advertencias de que el mar no está en condiciones aptas para visitar, o por lo menos para entrar a las aguas, ¿no? Así que exhortamos a todos nuestros, a nuestra gente que tenga amistades turistas, obtengan familiares que han llegado, que pasen la voz. No queremos una Navidad triste, ¿verdad?, con noticias lamentables. Así que vamos a pasar la voz. No está el mar en condiciones para entrar en estos días. También para el día de hoy, con relación a las temperaturas de nuestro pueblo y pueblos limítrofes, ¿qué estamos observando? En este momento está en 81 grados aquí en el pueblo de Lares, pero en los pueblos limítrofes está rondando entre los 84, 83, que están los 80, pero no altos. O sea, vamos a mantener los 80 bajitos, como yo siempre digo, ¿no? Este, la mínima va a ser de 64, que es rico, 64 grados. Oye, así que vamos a estar pendientes de estos pronósticos porque estamos viendo que para los próximos pueblos se ven unos pronósticos en esa temperatura, guau, bajitos, que vamos a estar pendientes a todo esto con relación a la temperatura. Ahora mismo, en este momento, que son las 11, que ya mismo serían en brevios minutos, ¿verdad? Ya a las 12 se supone que sean las temperaturas más altas, sin embargo, se ha mantenido en los 81. Oye, así que mira, se espera que hoy sea un día soleado por el momento. No se están viendo nada disperso con relación a lo que son aguaceros. Por lo menos estamos viendo que en el momento, para aquí, para el pueblo de Lares, San Sebastián, no se está viendo lo que es nada de aguaceros para Barceloneta tampoco. Por lo menos al momento no se ve nada que tenga que ver con lluvias para el día de hoy. Que mira, que eso quiere decir que aprovecha, aprovecha y termina esos preparativos para esa noche buena, una noche espectacular con su familia. Vamos, una pausa cuando regresemos, vamos a regresar también para terminar un poquito más del tema del tiempo y que se ve también en el pronóstico para las personas asmáticas. Así que vamos a una pausa y regresamos con más de una. Dios que te escucha a través de Radio Grito 1200, el remedio que te lleva. Regresamos en breve con la Dios que te escucha por Radio Grito y Facebook Live. Muchas felicidades de parte de la mueblería Hogar Hotpoint. Nuestras amplias y cómodas facilidades con una gran variedad de muebles para tu hogar. Con las más prestigiosas marcas. Todo para tu hogar, siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy para ese regalo tan especial al 787-897-2245. Su dueño, Ismael Pérez, y todos sus empleados les desea feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Despide el año con los ahorros de Mr. Special. Perfil de cerdo trasero congelado de Canadá a 1.19 libra. Queso velvita original 12 onzas, 2 por 4 pesitos. Costillas de cerdo enteras fresca, Estados Unidos, a 1.59 libra. Leche evaporada Mr. Special 12 onzas, 6 por 5 pesitos. Aguaniquini 24 botellas de 16.9 onzas a 2.99. Chuletas de cerdo corte de centro fresca, Estados Unidos, a 1.79 libra. Oferta válida hasta el 28 de diciembre del 2022. Ya se siente la brisa de Navidad. Llegó el momento de renovar tu hogar en Comercial El Pare. Estamos listos para recibirte desde el amanecer para atenderte con todos los materiales para hacer lo que has estado planificando. Ven a Comercial El Pare y encontrarás todo lo que necesitas en un mismo lugar. Todo lo que necesitas de alimentos para animales y equipo para sembrar, aquí lo encontrarás en Comercial El Pare, con el local más amplio y cómodo, lleno de puerta a puerta, con todo en ferretería, casa agrícola y cash and carry. Su dueño y empleados están listos para atenderte. Comercial El Pare, en los bajos del Salón Imperial, frente al cruce de la O, abierto los 7 días de la semana, de 6 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí, en Comercial El Pare. Hagamos la matemática. Si pagas 200 dólares de luz mensual, pagarás 2,400 dólares en un año y 24,000 dólares en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com. Si estás pasando por momentos muy difíciles, por tener tus seres queridos muy enfermo, busca ayuda. Infórmate. Hospicio Emanuel Inc. es una agencia que brinda servicios de salud en el hogar del paciente. Estos servicios son cubiertos a través del programa de Medicare. ¿Quién cualifica para estos servicios? Una persona cuyo médico haya diagnosticado una condición terminal. En Hospicio Emanuel le ofrecemos a nuestros pacientes servicios médicos, enfermeras profesionales, trabajador social, asesor religioso, terapia física, terapia ocupacional, terapia de la habla, asistente de salud, ama de llave, nutricionista. No esperes más, permítenos ayudarte. No estás solo, nos tienes a nosotros. Si deseas más información de Hospicio Emanuel, puedes visitarnos en la carretera 129, intersección 415, Lares, Puerto Rico, o llamar al 787-897-7040. 787-897-0503. Hospicio Emanuel. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente segmento de este programa. Y seguimos disfrutando con Adiós Cate Escucha por Radio Grito y Facebook Live. Oye, continuamos aquí en celebración. Hoy hay sonrisas y alegría. No voy a decir por qué, pero sí para que vean que cuando uno pide con mucho corazón, con mucha fe, todo se puede lograr, todo se puede lograr. Y ahora mismo, no voy a decir porque estas son cosas acá buenas, pero lo único que puedo decir es que las vibras positivas, wow, llegan. Porque Papá Dios nos bendice día tras día. Oye, y qué mejor que reciba un regalo de Navidad a partir de dos días, ¿verdad? Que faltan dos días, dos días, dos días. Y que te digan una noticia positiva para ti y para tu familia. Wow, ese es enseñar y muestra que Papá Dios nos está bendiciendo. Ay, qué lindo, qué lindo. Oye, oye, esto ya me provocó regalar, ya me provocó regalar. Es más, la primera persona que me llame, ahora, la primera persona que me llame, pendiente de eso, vamos a regalarle, mira, el CD, porque es que estoy emocionada ahora. El CD de los cantores de Puerto Rico, ponle un poquito ahí para que la gente lo escuche. Vamos a regalarle el CD de los cantores de Puerto Rico, escuchen ahí, para que usted pase la Navidad allá en su casa, escuchando esa música, qué mejor que la música típica para este tiempo. Así que mira, la primera llamada que me llame, que llame, perdóname, al 897-1200 o al 897-3889, le voy a regalar este CD, este CD para que pase la Navidad, ahorita ya mismo vamos a explicar cómo va a ganarse esta... Ajá, pueden llamar, vamos a ver. Ya estamos, es para participar, vamos a ver. No, no, es que quiero dejar saber. Buenos días, Michelle. Estamos contentos. Sorrisas, sorrisas. Sorrisas, muy bien. Quiero dejar saber que las dos líneas están abiertas, el 787-897-1200 y el 787-897-3889, las dos líneas. Si usted ve que se tarda un poquito más, es porque estamos atendiendo una llamada. Ahora mismo están desocupadas, así que aproveche para hacer regalitos, porque las cosas están bien. Mira, este es para usted y la bola, le voy a explicar cómo es, porque se la van a ganar. Ok, el CD es el primero que llame en este momento. Se va a llevar el CD de los cantores de Puerto Rico, para que usted pase la Navidad, mira, escuchando esta música típica tradicional de aquí. Y la bolita tan hermosa es, mira, el que me cante un pedacito, no tiene que cantar una canción completa, ¿qué tú crees? Que me cante un pedacito de una música de las más que suenan en Navidad. No le voy a decir ni que paloma ni nada de eso. Es que yo se la pongo difícil a ustedes. Vamos a ver, vamos a ver, ¿quién está en línea? Oye, no digan que yo soy traviesa. No, 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 es que yo siempre soy así. Ok, ¿con quién hablamos? Sí, ya tenemos a alguien en línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Con Saturnina Irizarry. ¿No te puedo escuchar bien? ¿Con? Repíteme tu nombre, por favor. Saturnina Irizarry Roble. Saturnina Irizarry Roble, ¿verdad? López. López. Oye, automáticamente Saturnina te has convertido, mira, en la ganadora del City, los cantores de Puerto Rico, para que tengas esa música ahí encendida toda esta Navidad. Algunas palabras para nuestra gente o algún mensaje para, ahora mismo que tienes, mira, tienes la oportunidad de hablarle, no solamente a mí, ni a Michelle, ni a nadie, tienes la oportunidad de que muchas personas te escuchen. Un mensaje bonito para la humanidad. ¿Qué tú le dirías? Pues, que se cuiden, estén tranquilos, y que el Señor los bendiga a todos. Qué lindo. Qué linda Navidad. Qué linda, qué linda. Ven, mamita, no te vayas, porque Michelle te va a tomar los datos para llamarte luego, y para que también ya sepas que en cualquier momento que tú puedas va a estar el CD guardado aquí con tu nombre para que los recoja o envíes a alguien identificado para que los recoja, ¿ok? Ok. Ok. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Ok, gracias. Ok. Oye, y ya tenemos una ganadora del día de hoy. Qué chévere, ¿eh? Concursar aquí en Adiós que te escucha, porque aquí en este programa no solamente te informamos, te escuchamos, hacemos entrevistas, también hacemos concursos, también la pasamos bien, y de eso se trata. Y más en estos días, ¿verdad?, que se aproximan, que son días tan bellos, son los días más bellos de todo el año. El día en que toda, no solamente Puerto Rico, sino la humanidad completa, está celebrando el día del Niñito Jesús, del nacimiento del Niñito Jesús. Así que mira, ¿para cómo vamos a hacer para que usted se gane esta bolita que está aquí, mira qué hermosa, de bolivor, de colores neones, está espectacular, para que se la puedas regalar a tu nieto o a tu hijo, porque quizás no has podido comprar nada. Mira, es hermosa, ¿verdad que dice Michelle? Me encanta, me encanta. Oye, sí, especialmente para los niños, o una niña, porque hay colores de niños y niñas. bolivor, bolivor, y para fomentar el deporte. A mí siempre me gusta hacer obsequios, que puedan fomentar la unión y que puedan dejar lo que es la tecnología al lado un ratito, ¿verdad? Para que puedan compartir con sus seres queridos, porque en vez de que nos envolvemos tanto en la tecnología, que nos intoxicamos tanto, que dejamos esos valores, esa tensión de lo que es la comunicación. Vamos a fomentar los valores en la familia, no solamente en esta Navidad, sino en todo el año. Es bien importante, ¿verdad? Hacerles saber a nuestros niños y a todos esos descendientes lo importante que es la comunicación, lo importante que es un sentarse en una mesa y poder compartir una cena con ese diálogo familiar en paz. ¡Qué lindo! ¿Verdad? ¡Qué lindo! Con unas lucecitas, ya yo me imagino a alguien que no voy a mencionar, en una mesita, con su familia sentada en su hogar, dando las bendiciones, ¿verdad? Y dando gracias sobre todo, sobre todo. Y para mí también es, ella sabe de qué yo estoy hablando, ella sabe que esto debe la de corazón. Así que, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Mira, mi amor, ¡Vencha la ayuda! ¡Me da! Déjame molestarlo. Oye, mira, vamos a hacer una pausa. Vamos. Porque vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, oye, vamos a hacer la competencia. Si alguien tenga que llamar para que no la contrasen. Sí, sí, pero mira, vayan ya preparando esos deditos para que marquen, para que marquen 897-1200 o 897-3889. Yo les voy a explicar ya mismo cómo van a participar. Así que vamos a una pausa un momentito y regresamos en breve. Regresamos en breve con Adiós Catercucha por Radio Grito y Facebook Live. Facebook Live. Tu verdadera cooperativa Agua Coop con nuevas y renovadas facilidades comprometidos con nuestro pueblo por los pasados 73 años. La cooperativa de Aguadilla ha desarrollado préstamos comerciales, préstamos personales para compra de auto, tarjeta de crédito y más. Visítanos para que conozcas tu nueva sucursal en la Avenida San Carlos, esquina Comercio en Aguadilla. Para más información accede a aguacoop.com o llámanos al 787-891-1755. Agua Coop Tu verdadera cooperativa de Aguadilla te espera. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí. café lareño. Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Te ofrece el laboratorio clínico sirviendo los 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Procesamos todas las muestras de sangre y en la mayoría de los casos los resultados salen en una hora. Además, le ofrecemos servicios de laboratorio en el hogar. Contamos con todas las vacunas incluyendo la del COVID-19. Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Llámanos al 787-897-1444. Hagamos la matemática. Si pagas 200 dólares de luz mensual, pagarás 2,400 dólares en un año y 24,000 dólares en 10 años, ¿no estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable de pura energía es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com. En esta Navidad, regálate un mejor futuro. Estudia en la Universidad de Emprendedores. EDP University les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo. clases comienzan en enero. Para más información, llama al 787-896-2252 o visítanos en edpuniversity.edu. EDP University, saber es poder. La funeraria Boneta es una empresa con más de 40 años de experiencia en servicios fúnebres que entiende perfectamente el sentir de ese tan difícil momento, apoyando a quienes se enfrentan a una pérdida de la manera más cálida y humana. Para nosotros, lo más importante es usted y sus seres queridos. En Funeraria Boneta sabemos el duro momento que representa la pérdida de un ser querido. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos esforzado por mantener los más altos estándares de calidad en todos nuestros servicios funerarios, ofreciendo calor humano y respeto, viviendo día a día a nuestra filosofía. En Funeraria Boneta podemos decir con orgullo no somos la competencia, somos la diferencia. Se puede comunicar al 787-897-8080 o al 787-897-2323. Funeraria Boneta. ¡Felicidades! 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 Y... ¿Quiénes me felicitan? Te felicitan todos los empleados de Mueblería Lares. Los que te hacen la factura, los que te hacen la venta, los que te entregan la mercancía, la de la limpieza, en fin, todos los empleados de Mueblería Lares te felicitan. ¡Que Papá Dios te traiga todo lo que deseas! ¡Que este año sea un año de bendiciones! ¡En Mueblería Lares! ¡Te queremos como cliente, pero más que todo, te queremos como amigo! ¡Y recuerda que retosando, negociamos! Los especiales de Mueblería Lares se extienden hasta el 14 de enero del 2023. ¡Aprovechalos! ¡Qué bueno es tratar con amigos! ¡Y si es retosando! Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente segmento de este programa. Y seguimos disfrutando con Adiós Cate Escucha por Radio Grito y Facebook Live. Facebook Live. Sí, ahora estamos aquí a través de Radio Grito. Escucha esto, escucha. ¡Uy! Ok, pero mira, le voy a decir, ¿saben qué? Ya tengo esta jornada conmigo. Que ella fue de la llamada, ¿verdad, Michelle? De la llamada que, ¿verdad? Que fue la primera llamada que hicieron para que se ganara lo que es el CD de los cantores de Puerto Rico. Y ya la tenemos aquí. Oye, Saturnina, ¿cómo estás? Échate un poquito para el frente. Vamos a ver. Un poquito. Ajá. Estoy bien, gracias. Ajá. Oye, me encanta que hayas podido llegar aquí a Radio Grito, ¿verdad? Para mí es un honor, de verdad, que nuestros concursantes lleguen aquí a recoger sus regalos. Para mí es una emoción, de verdad. Y sobre todo, ¿verdad? Es saber, ¿verdad? De la cantidad de personas como usted, ¿verdad? Que nos valoriza, que nos da esos ánimos para poder continuar aquí y llevar esa información, esas noticias, esos juegos, esa alegría también, pues es una combinación de todo. Unas palabras para nuestra gente. Es lo que tú quieras. Bueno, bueno, yo les deseo, pues, que sigan adelante y que puedan, pues, triunfar en todo. No, de verdad, que para mí, gracias un montón. Algún saludo, alguna persona que esté en Estados Unidos que tú quieras, algún hijo, nieto, o algo así. Yo tengo dos hijos en Estados Unidos. Un mensaje para ellos, si tú quieres, un saludo de Navidad. Este, pues, felicidades a mi, a mi hijo Jonathan Rodríguez Irizarri y feliz Navidad y a Héctor Rodríguez Irizarri y feliz Navidad y que pasen un año feliz, tranquilo y que le deseo la salud, la salud y felicidad y que Dios los bendiga siempre. Qué lindo, qué lindo. Oye, aquí tienes tu CD para que lo puedas disfrutar, ¿verdad? en tu casita, de verdad, te deseo que esta Navidad esté llena, sobre todo, de mucha paz y salud, que es lo más importante. Bendiciones. Igualmente. Oye, y Michela, ya en los controles, ya nos tenemos que ir por hoy, ya mañana, mañana nos tenemos un poquito más porque vamos a... Sí, mañana vamos a regalar todo para que nadie se quede sin regalo y recuerden que todavía está la de la bola, así que mañana vamos a continuar. Sí, hay otros premisitos más, así que gracias mi gente hermosa por siempre estar ahí en Sintonía Radio Grito, el medio que te lleva también a través de 93.3 FM que mucha gente nos está siguiendo también por ahí y también a través de 92.1 FM HD4. Bendiciones para ustedes y de verdad, gracias por hacerme parte de su familia. Que Dios los bendiga. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadios que te escucha por Radio Grito. Te esperamos en nuestra próxima edición. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. ¡Gracias!